Bienvenidos al canal de las últimas noticias de últimos momentos. María Corina Machado respondió a Petro tras afirmaciones sobre Venezuela. No se puede equiparar la víctima al victimario. La lideresa de la oposición en el país vecino se refirió a las declaraciones del presidente de la República, en la que mencionó que tanto la oposición como el chavismo no tuvieron libertad en las elecciones del 28. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Pese a que Petro fue claro en manifestar que si el régimen de Maduro no da a conocer las actas de resultado de las elecciones, no lo reconocerá como presidente de Venezuela de cara al periodo 2025-2031, sus más recientes declaraciones no cayeron bien. Es lo que se puede inferir de la dura respuesta de la opositora María Corina, que lamentó que el jefe de Estado colombiano haya, según ella, equiparado a dos fuerzas desiguales. En entrevista, Machado cuestionó las afirmaciones de Petro que horas antes remarcó que ni tanto los sectores contrarios al dictador ni el oficialismo llegaron con libertad a los comicios, y que nada de lo pactado en los acuerdos de Barbados y en las negociaciones en México y Colombia se cumplió para las partes involucradas, lo cual fue considerado como una especie de afrenta por la excongresista venezolana. Ese tema de libertad aplica para todos los bandos que están enfrentados. Su principal candidato no participó y eso es un problema porque con quien se habla en Venezuela del lado de la oposición y para el lado del gobierno también porque un país con sanciones económicas no es libre, así afirmó Petro en su declaración. ¿Qué opina de esta noticia? ¿Qué opina de esta información? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Quien tuvo la representación del Foro Argentino por la Democracia en la región fue el que solicitó a la justicia argentina que se ordenara la inmediata orden de detención contra Nicolás Maduro. Estuvo en uno de nuestros programas, en el programa La Mañana. Quise rescatar dos de sus intervenciones porque me parece importante tener un contexto. Por ejemplo, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué la justicia argentina? Escuchemos. Después de la acumulación de todas las pruebas hemos logrado que finalmente se abra la jurisdicción universal. ¿Esto qué quiere decir? El derecho argentino se rige por el principio de territorialidad que dice exactamente lo opuesto al principio universal. Lo que dice el principio territorial es básicamente que los delitos se juzgan conforme a la ley del lugar donde se comete el hecho. Es decir, yo mato a alguien en Argentina, me juzgan con la ley argentina, mato a alguien en Brasil, me juzgan con la ley brasilera. Pero hay una cláusula en la Constitución argentina que surge del artículo 118 que permite a los jueces argentinos investigar las graves violaciones a los derechos humanos que se perpetren de manera sistemática como ocurre en Venezuela, con una condición que es que en el país no sean investigados esos delitos, no se puedan investigar. Y esto se logró probar. Se logró probar a través de diferentes funcionarios, de ex funcionarios de justicia de Venezuela, de jueces o fiscales, que establecieron, que pudieron acreditar, que de ninguna manera se pueden investigar delitos de deshumanidad en Venezuela. Quien lo intenta termina siendo secuestrado y torturado en el helicoide como mínimo. Así que este fue un factor muy importante para que se ordenen las capturas hoy. Habló también el abogado de las presiones que por supuesto se presentaron, pero rescató la independencia de la justicia argentina. Por suerte la justicia de la Argentina es independiente. Acá hay división de poderes y por lo tanto todas las opiniones o las detencias del Ejecutivo no tuvieron influencia, no pudieron impedir el proceso. Esto realmente es un logro de la justicia argentina, que realmente se ha mantenido al margen y hoy ha generado esto, que es realmente un hito en la historia del derecho. Un hito en la historia del derecho. Quiero saludar en esta parte del programa a Elisa Trota y es secretaria general del Foro Argentino por la defensa de la democracia. Fue embajadora de Venezuela también en la Argentina. Elisa, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, Idaña. Gracias a ti por la invitación. Es un hito en la justicia argentina, como dice el abogado que escuchábamos hace unos minutos, el doctor Farini, si no recuerdo mal. Así es, el doctor Farini Dugan, quien representa en este proceso el Foro Argentino por la defensa de la democracia. Y yo creo que definitivamente es un hito en la historia argentina y en la historia del mundo en relación a la importancia que tiene la jurisdicción universal para juzgar los crímenes de esa humanidad. Entendiendo que son crímenes que nos afectan a todos los seres humanos, más allá del lugar en donde ocurran o contra quienes sean cometidos. Y la verdad es que Argentina en este sentido ha tendido a esta tradición que tiene desde el punto de vista incluso constitucional, reconociendo esta jurisdicción y que creo que lo coloca como uno de los pocos o tal vez el único país en donde la jurisdicción universal puede darse sin ningún tipo de condicionamientos o límites. Es decir, no hay condicionamientos de la territorialidad en donde se hayan cometido estos crímenes o la nacionalidad contra quienes se hayan cometido. Entiendo que ya se ha dado, digamos, o se ha dictado esta orden para ser entregada a Interpol, pero entiendo también que el doctor Farini llevará esta orden a la Corte Penal Internacional. Así es. Hace pocas horas, Idaña, el juez federal Sebastián Ramos, de primera instancia, a quien la Cámara Federal le ordenó justamente que emitiera estas órdenes, lo hizo y ya le notificó a Interpol. Y lo que se ha planteado como una estrategia internacional tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, por supuesto, con que Interpol pueda atender a dichas órdenes y pueda así hacerlas llegar a los 196 países que componen, que son miembros de la organización. Y por el otro lado, justamente también con poder ejercer presiones internacionales de distintas magnitudes, entre ellas ante la Corte Penal Internacional. Como sabemos, en la Corte Penal Internacional se lleva una investigación justamente por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela al menos desde el año 2014. Y ya hace algún tiempo que se espera que el fiscal de dicho Tribunal Internacional, el fiscal Karim Khan, justamente pida la captura internacional de Nicolás Maduro y los jerarcas del régimen que produce, que ha producido tanto terror y que básicamente funciona con terrorismo de Estado, como lo han afirmado distintos organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recientemente. Así que por eso el doctor Farini se ha pronunciado en este sentido. Para nosotros esto constituye un hito histórico nuevamente, no sólo de la reivindicación a las víctimas, a los familiares de las víctimas en su búsqueda inagotable de justicia y que nos inspira a seguir, pero también a la comunidad internacional, al Concierto de Naciones, que no sólo integran los países de quienes esperamos un respaldo importante, sino organizaciones fundamentales, en este caso la Corte Penal Internacional, que tiene un mandato expreso por todos los países signatarios, no sólo de investigar, sino de juzgar este tipo de crímenes. Elisa, permíteme unos minutos. Quiero darle la bienvenida en el programa también a Víctor Navarro, fue prisionero político del régimen venezolano, es presidente de la ONG Voces de la Memoria y director del proyecto audiovisual Realidad Helicoide. Gracias por acompañarme, Víctor. Gracias a ti, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Como víctima que ha sido y como parte de este proceso que ha resultado, digamos, en esta orden de captura y en el pronunciamiento a través de la justicia universal en Argentina, ¿te sientes satisfecho? Mira, realmente es bastante satisfactorio poder en principio estar en una instancia que de forma independiente pueda tomar acciones que no se pueden cometer en nuestro país. Yo cuando estuve preso, comenzando porque cuando me detuvieron, no hubo una orden de captura ni una orden de allanamiento, basta. Después de mi detención, que salgo de la cárcel, por una decisión de Maduro, una decisión política de Maduro, para mí el acceso a la justicia es algo que no era una posibilidad. Y ser partícipe de un juicio, de una audiencia en la cual hay jueces que funcionan de manera independiente, que no responden a ningún grupo político donde hay unos creyentes, unos testigos, unas víctimas, unos fiscales, realmente es bastante satisfactorio. Si bien es cierto, esto no es la decisión final, si bien es cierto, esto no es el resultado final. Es un avance importante y que se hable de la orden de captura de un criminal de lesa humanidad que ha metido a más de 18 mil personas en la cárcel, que ha asesinado a cientos de miles de personas, que secuestran a niños constantemente, yo creo que realmente es bastante satisfactorio saber de que no solo existe la posibilidad jurídica de que se avance, sino que también creo que es muy importante que esto pase en este momento que está viviendo el país. Porque si bien es cierto, la justicia, en este caso, no tiene que ser vinculada a actos políticos. El hecho de que eso pase en este momento, donde Maduro solo se hace de los crímenes de lesa humanidad para mantenerse en el poder, es mucho más importante. Entiendo que tu testimonio fue escuchado en el proceso. En algún momento lo conversamos. ¿Además de ti, otras víctimas presentaron su testimonio? Sí, hay varias víctimas que presentaron testimonio. Ahorita como creyentes principales estaríamos Rigoberto Lobo, quien es víctima de persecución. En mi caso, Víctor Navarro y otras víctimas que hablaron, ellas decidieron hacerlo de manera confidencial. Por eso no pudiese decir tus nombres, no me corresponde. Pero también se adhirieron casos de personas que hoy en día siguen siendo arbitrariamente detenidas. Y de hecho se han presentado casos basados en la brutalidad postelectoral que hubo luego del fraude que cometió Maduro el 28 de julio. Así que sí, se han adhirido muchísimos más casos, a pesar de que la querella comienza principalmente con dos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.